Pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Basilio? Como siempre, por aquí. Aquí andamos. Bueno, nada, antes de entrar un poco al tema, ¿qué tal, Basilio? ¿Cómo ha ido el curso político estos meses? El curso político está complicado y yo cada vez lo veo más negro. Eso es lo que dice Albise, que lo ve también negro, pero por otros motivos. Yo cada vez lo veo más complicado. Cada vez lo veo más complicado. Veo que el gobierno le ha comprado totalmente el marco a la derecha, pero totalmente. Que se está metiendo a discutir y a perder el tiempo en un montón de cosas que no se puede perder el tiempo con ellas. Y veo que no legisla. No hace nada. O sea, la última cosa que hizo un poco medio decente fue subir la última vez que subieron el SME. El resto es que es un chiste. La última, lo de ayer, de subvencionar a las empresas que tengan que contratar gente por culpa de la reducción de jornada. O sea, que nos están tomando el pelo. O sea, el resto de trabajadores vamos a pagarles a las empresas para que contraten gente porque trabajamos una hora y media menos. En un país donde no se pagan más de dos millones de horas extras al año. Qué puta broma es esa. Primero vamos a empezar. Yo lo dije cuando salió la medida esa de las 37 horas y media. Lo dije bien claro. Lo primero que hay que hacer es que la gente trabaje 40 horas. Ni una más. Y una vez que se consiga que la gente trabaje 40 horas, entonces vamos a bajar la jornada. Porque si no, lo que vas a conseguir es que ahora no te pagan las horas desde 40 horas y ahora no te las van a pagar desde 37 horas y media. Y aún por encima te van a subir los impuestos porque hay que darle beneficios sociales a las empresas para que contraten a más gente para hacer esa supuesta hora y media que no haces. Me cojo todo. Esto es un gobierno de izquierdas. Vale. Vale. Bueno, León, Basilio viene un poco enfadado. ¿Cómo veis? Basilio viene con el hacha en la mano, pero está muy bien. A ver, es que vengo con el hacha en la mano porque es así. Es así. Llevamos desde enero discutiendo que si Begoña, que si el hermano, que si Begoña, que si el hermano, que si no sé qué. Pero vamos a ver. No puedes entrar en eso a discutir con ellos ni a perder tu tiempo con ellos. Lo que tienes es que legislar. Y no, no, es que vamos a negociar con la patronal. Con la patronal no hay que negociar una puta mierda. ¿Vale? Porque el PP, cuando firmaba las reformas laborales, no negociaba con nadie. Firmaba y punto. Y esto es lo que hay, señores. Yo estoy aquí para gobernar. Punto. Y lo que hay que hacer es gobernar. Y el gobierno lo que tiene que hacer es legislar. Quiere implantar la jornada de 37 horas y media. Es tan sencillo como mañana sacar un decreto de, a partir de ahora los españoles no trabajan más de 37 horas y media. Punto y se acabó. ¿Qué cojones vas a negociar con una patronal que no te paga dos millones de horas extras al año? Joder. Van por encima, ahora resulta que las bajas por fracturas y por cosas así, las bajas traumáticas, ahora ya no vas a la seguridad social, ahora es la mutua. Cuando estamos hartos de escuchar casos donde te mandan a trabajar con puntos en una mano, con puntos en una ceja, con un brazo escallolado, etc. Es que sube al vice, claro que sube al vice, no te jode, claro que sube, claro que sube. Si yo gano 1.100 euros de sueldo y resulta que tengo que pagar 700, 800 euros de alquiler, es claro que sube al vice, claro. Si al vice te dice, no, es que eso es culpa de los que vienen de fuera, de las palitas, de no sé qué, y ese discurso vende y calan la gente, pues es lo que hay. No, vamos a regular el alquiler, no, no, vamos a darle dinero a los caseros para que bajen. No, no, señores, no, hay que coger y decir, el metro cuadrado en España vale tanto, punto y se acabó. Usted que tiene un piso de 50 metros, pues usted no lo puede alquilar por más de 300 euros, punto y se acabó. No hay más, y si lo alquila por más de 300 euros se va al talento, así de claro, así de claro. Eso es gobernar, no el paripé que está haciendo esta gente. Os presentamos a Basilio, es camionero y suele hacer vídeos quejándose de este tipo de cosas, un poco para los que no lo conozcáis, que yo sé que aquí todo el mundo lo conoce. Pero tengo que decir que estoy muy de acuerdo contigo, pero además yo añadiría que el gobierno ha hecho una cosa muy bien, que es que ha quitado el premio nacional de tauromaquia, que lo estábamos todos deseando. Sí, vale, ha quitado el premio nacional, ha quitado las subvenciones, ha prohibido que se subvencione con dinero público la tauromaquia. No, entonces a mí qué cojones me importa que le quiten un premio. Si después por el otro lado los ayuntamientos le están dando cientos de miles de euros, las comunidades autónomas cientos de miles de euros, ¿de qué cojones estamos hablando? Es que le quitaron un premio y... Y yo no digo de prohibir la tauromaquia, porque tengo muy claro que no hace falta prohibirla. Con que le quites el dinero se acabó, es exactamente igual que la iglesia. La iglesia le quitas los 11.000 millones que le da al Estado y se acabó la iglesia en este país. Porque como tengan que vivir de lo que reciben de sus fieles, vamos, llevan un carallo como un piano. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo, la verdad es que, Basilio, esto creo que estás comentando, que yo creo que es una sensación que tenemos un poco todos, ¿no? Es que es un hartazgo. Yo hablo con gente de izquierda y es un hartazgo. Sí, es cierta desilusión, ¿no? Que a ver, vamos a ver, con una formación de gobierno que pareció, ¿no? Pero yo diría que hay un problema muy grande en este gobierno, que ya no es solamente un problema ideológico, sino que es un problema de legislatura, ¿no? De legislación. Es decir, que la mayoría no suma. Es decir, es una mayoría que ha podido sacar el gobierno. Claro, pero es que tú además no le puedes vender a la gente. O sea, no le puedes vender a la gente. No, no, votame a mí, porque si no viene la derecha y después llego yo al gobierno y hago lo mismo que iba a hacer la derecha. Pero lo mismo, ¿eh? No ha cambiado nada prácticamente. No ha cambiado nada. O sea, joder, vamos a ver. Yo, a nosotros en enero del año pasado, en diciembre, nos dijo el dueño de la casa que la quería vender. Si la queríamos comprar nosotros, ¿qué tal? Empezamos a mirar alquileres. Yo que acabé asustado, asustado. 700 euros, 800 euros, un piso de dos habitaciones en vivo, joder. En vivo. Que no estoy hablando de Madrid o de Barcelona, estoy hablando de vivo. 750 euros, después que si la fianza, que si no sé qué. Pero vamos a ver, estamos locos, ¿o qué? Sí, sí. Desde luego yo, una cosa que tengo clara, es que no va a ser ni Puigdemont, ni Begoña, ni nada, quien se va a llevar por dentro de este gobierno. Vas a ser los alquileres. Los alquileres iba a ser la vida de la gente, joder. Yo antes iba a la compra, antes iba a la compra y nosotros gastábamos 70, 80, 90 euros a la semana, como mucho. Ayer fue la mujer, 200 pavos. 200 pavos abres la nevera y pares de la nevera de un yonki, joder, no tiene nada. Sí, sí, sí. Hostia, es que no puede ser, joder. No, vamos a rebajarle el IVA, el IVA al aceite de oliva. Pero qué puta broma es esta. ¿Cómo vamos a rebajar el IVA? No, señores, no. Lo que hay que coger es coger a los distribuidores y dicen, mire, señores, una de dos. O ustedes bajan el precio, o si no directamente, esto es un bien de utilidad pública, y se confista todo. Y a tomar por el culo, coño, como decía el otro, expropiese. A tomar por culo, joder. Es que no acaban de entenderlo. Van a perder el gobierno por gilipollas, porque la gente, el cuento de que viene la derecha o que viene la ultraderecha, ya no se lo cree. Y la prueba de que no se lo cree es que el subnormal Dalvis tiene 800.000 votos. Hablaremos del subnormal Dalvis enseguida. Por el chat están diciendo, Basilio relax, y en verdad, Basilio, pese a su espontaneidad y arrojo de lo que está diciendo, ninguna de las cosas que ha dicho, no solo no es una locura, sino que ya se aplica en muchísimos países. Claro, joder, en Berlín no hay regulación del alquiler. Sí, 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 sí. En Alemania esos peligrosos comunistas. Sí. Vamos a ver, o sea, ¿cómo pones mi sobrina en Irlanda, en Dublín, comprar aceite de oliva más barata que nosotros? Estamos gilipollas. El tema de la regulación de los precios también es una puta vergüenza lo que ha pasado. O sea, hay países del norte, si no me equivoco fue Dinamarca, que ha sido el país de Europa que más ha regulado los precios de alimentación, ¿no? Durante... Pero si además hay una ley que impide aumentar los márgenes de estos productos, ¿por qué coño no se aplica? Es verdad, que de hecho... Joder, mira, Rubén Sánchez de facto está harto de denunciar las subidas del aceite de oliva. Y no le hacen ni puto caso. Y te sale el otro iluminado con que va a llevar a los niños al cine por la mañana. Vete a tomar por el culo tú y el cine, hombre. La gente lo que tiene es que comer, no que comprar estampitas, joder. Que yo tengo colegas que están trabajando él y la mujer, ganan el salario mínimo los dos, y se están volviendo locos para llegar a final de mes. Tienen que andar a pedirle dinero a todo Cristo, joder. Tal cual. Sí, 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 sí. El coste de la vida ha aumentado muchísimo. Muchísimo. El tema de esto, es interesante la lectura que haces, porque sí que es verdad, y esto hay que decirlo, que hay algunas cuestiones en España que van bien, aunque pareja que no, pero el problema es... Sí, la macroeconomía, la macroeconomía no es de puta madre. El problema es lo de siempre, mira, yo puse... La macroeconomía, a mí no me llena la nevera. Claro, yo puse el otro día... Ni a un mundo me paga la alquiler. Correctísimo. Yo puse el otro día un tuit que por algún motivo se hizo viral. Yo desconozco cuál es el algoritmo que hace que un tuit se vuelva viral en Twitter. Pero dije algo así como, joder, si todos los indicadores económicos dicen que España va bien, económicamente hablando, y sin embargo, la gente trabajadora cada vez tiene menos dinero para pagar bienes esenciales, ese dinero, ¿quién se lo está llevando? Porque se lo está llevando alguien. No, no, si te lo dicen las estadísticas, los ricos que cada vez tienen más dinero. Sí, está claro. Si te lo dicen las estadísticas. Está clarísimo, está clarísimo. Y claro, el problema es que se coge eso y esos mismos datos, esa misma pesadumbre, esa misma problemática que sufre toda la gente de a pío, prácticamente toda, sobre todo los curritos, la coge gente como Alvise, que ahora hablaremos de él, que puede ser muy interesante seguramente, y claro, te vende, bueno, Alvise y Vox, por supuesto, te venden que esto, por supuesto, tiene que ver con los inmigrantes que vienen a quitar del trabajo, en fin, se buscan un chivo expiatorio, evidentemente, para no señalar a los verdaderos culpables, que son grandes empresarios, la patronal y los grandes propietarios. Es que es claro que se aprovechan de fenómenos como el turismo, por cierto, que también es un melón interesante, ¿no? Claro, pero después tienes un montón de alcaldes socialistas y de alcaldes supuestamente de izquierdas que no, no, vamos a fomentar el turismo. ¿Cómo vamos a fomentar el turismo, colega? Lo que tienes que fomentar es la industria, que el turismo lo único que trae es miseria. El turismo lo único que trae es miseria, y no hay más que ver. ¿Cuál es la zona más turística de España? Canarias. ¿Cuál es una de las zonas más pobres de España? Canarias. Pero yo creo que por el tema del turismo va a haber un gran cambio, porque se está haciendo legislar por todas partes, ¿eh? Y todos los países están diciendo, todos turísticos... Sí, menos aquí, porque aquí les hablas de poner una tasa turística y dicen que están locos. Sí, por ejemplo, Grecia, que es un país que es dependiente del turismo y que es un país pobre, ahora quiere aumentar la tasa turística una barbaridad. Italia está en las mismas. Al final es que esto es insoportable porque no permite a las personas... Claro, pero es que a la gente que mueve los hilos le interesa el turismo. ¿Por qué? Porque tú en un hotel tienes camareros, tienes botones, tienes kellys, tienes tal... Toda gente que es tan precario. Y toda gente que no va a protestar porque es tan precario. Sin embargo, tú sí tienes una fábrica, una acería, una fábrica de coches y tal... Tienes un sindicato potente, tienes a la gente allí reunida y puedes hacer cosas. Por eso no les interesa la industria. Lo que les interesa es el turismo. A mí me hace gracia. No, el turismo trae dinero. Trae dinero ¿para quién? ¿Para cuatro? Es como cuando apoyas este del bus y luz y dices... No, es que las luces de Navidad traen no sé cuánta gente a Vigo. ¿Y de qué vale eso? ¿De qué vale? De que los que vivimos en Vigo no podamos ir al centro en todas las Navidades durante dos meses, porque no podemos ir. Vale de tener las calles petadas de gente, llenas de basura, y de gente que lo único que hace es ir al... Sí, le deja dinero al señor del bar. Vale, sí. ¿Y el resto qué? De hecho, las últimas encuestas, creo que era del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado, arrojó un dato bastante revelador que a mí me sorprendió, que es que alrededor del 90% de los españoles están de acuerdo en que algo hay que hacer. Evidentemente no estarán de acuerdo en qué, pero en que es malo y que hay que regularlo o ponerle algún coto, está de acuerdo en nueve de cada diez españoles. Es que tú no puedes fiar todo al turismo, no lo puedes fiar, y mucho menos cuando tienes un montón de estudios científicos que te dicen que dentro de 20 años la península ibérica va a ser un puto desierto. ¿Cómo cojones se permite en Andalucía tener no sé cuántos campos de modos? Vamos a ver. O rechazar impuestos y a cambio hacer exenciones a los más ricos. Le bajamos los impuestos a los ricos y después que el resto de los obreros de toda España cubran ese agujero. Lo que dijo Juan Mahoy es eso. O sea, le bajo los impuestos a los ricos, le perdono no sé cuántos millones y ahora le pido dinero al gobierno para que los obreros españoles paguen a los andaluces. Vamos a ver. Claro que tiene que haber solidaridad entre comunidades, pero tiene que haber solidaridad entre comunidades, pero tú primero cobra tus impuestos, campeón. Lo que no puedes estar es perdonándole los impuestos a los más ricos y después pretender que yo dé parte de mis impuestos para ti. ¿Por qué no? Exactamente. La verdad es que yo creo que es lo que hemos dicho un poco. Hay un problema de legislación, también lo estáis comentando por el chat. Estamos todos igual a hacer cosas como el mayor éxito de suma en esta legislatura. Quitarle el premio a la Tauromáquina. Claro, te voy a contar el tema de la jubilación, de la prejubilación. Coge el gobierno y te dice, sí, sí, todos aquellos trabajos que tengan un riesgo inherente, tal, no sé qué, pueden acogerse a la jubilación anticipada, no sé qué, pero tienen que ponerse de acuerdo con la patronal. Vamos a ver. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso de tengo que ponerme de acuerdo con...? No, no tienes que ponerte de acuerdo con la patronal, tú tienes que coger los señores de la construcción, cada cinco años trabajados, seis años cotizados, punto. No hay más. Los señores del transporte, tres cuartos de lo mismo. Pero no, vamos a seguir viendo a compañeros morirse en la carretera. Porque claro, la patronal no va a decir de moto propio, va a decir, no, no, vamos a pagar un poquito más de cotizaciones sociales para que nuestros trabajadores se jubilen antes, vamos. O sea, que estamos de coña. Tío, que es increíble. Sí, sí, sí. Es increíble. De hecho, el ejemplo lo tenemos en el SMI, que las últimas subidas han sido unilaterales. Las últimas subidas fueron, bueno, vamos a reunirnos en la patronal, no. Y yo la andaría por su vida. Punto, pues con el resto no hay que hacer igual. ¿Por qué con el resto no hacemos igual? Es que yo lo que no entiendo es eso. ¿Por qué con el resto no se hace igual? O sea, pero vamos a ver. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un tío con 62 años o con 63 años no puede andar con un camión de 30 toneladas cargado de gasolina, joder. No, no, tienes que ponerte de acuerdo con la patronal. Pero vete a tomar por el culo, hombre. Estoy de acuerdo. Yo me andaría a tomar por culo con mucha gente. Porque, mira, a mí si me dijeras que estamos en Dinamarca y hay que ponerse de acuerdo con la patronal, vale. O que estamos en Suecia. Pero en España, en España, con la patronal que tenemos, que es una puta vergüenza. Que son una puta banda de mafiosos. Sí, 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 sí. Además cobran ayudas. Salió por ahí el dato que la patronal y la gente... Y si son los que más dinero cobran. Si la patronal son los que más dinero cobran en ayudas. Están hablando de las paguitas y los que más paguitas reciben son ellos. Sí, sí, tal cual. Que eso se dice poco, ¿no? Se critica mucho desde la extrema derecha, desde Vox, Alvise, etcétera. Todo el tema de las paguitas y los chiringuitos. Y lo que quieren decir en realidad es que quieren quitar las paguitas y los chiringuitos a toda la gente que no es de su cuerda. Porque a los suyos, en fin, todas las paguitas y todos los chiringuitos posibles. De hecho, y hablando de Alvise, que también podríamos hablar de él, que es así un fenómeno muy interesante. Hay que ver si tienen por paguitas y chiringuitos, porque ya están hablando hasta que las jubilaciones son paguitas, ¿no? En la extrema derecha argentina. Entonces, es decir, ese es el fin, ¿no? Que cualquier ayuda social, cualquier prestación, eso es una paguita. A mí me da la impresión, y lo puse ayer en un tuit, de que esta gente quiere exprimirnos mientras podamos trabajar y en el momento que nos jubilemos, dejarnos tirados y que nos muramos. Porque es así, es así. O sea, no hay más que ver lo que está pasando en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, Argentina es el ejemplo de todo lo que no queremos. Pero es que en Argentina tiene una explicación porque está se trastornado en algo real. Pero ¿qué explicación hay para lo que está pasando en España? Que está el peso, ¿eh? A mí me falta una explicación muy razonable. El experimento de a ver si puedes convencer a la gente de que esa vía de mierda es la correcta. Y si al final acabas convenciendo a la gente de que, pues el que puede, vive. Y el que no puede, pues que se muera. O el que se pueda jubilar, pues que se jubile. Y los que no, pues cobrarán una ayudita y tienen que seguir trabajando, haciendo algo. Si consigues convencer a la gente de que esa es la solución, pues entrarán en más sitios, ¿no? No, no, claro. Después romantizamos el zulano que con 80 años trabaja en un almacén en Estados Unidos. Y los clientes hicieron un bote para que se pudiera jubilar. Y todo ese tipo de gilipolleces. Gilipolleces, sí, sí, sí. Sí, o sea, a vivir de la caridad. O sea, lo del vecino mío del norte. O sea, no pago impuestos, los pago en Holanda o donde me dé la gana y después dono dos máquinas. Dono dos máquinas que por encima de esas dos máquinas. Después el del gobierno coge y se las dono a un hospital privado. Porque somos así desnormales. Pues bueno. Es cierto, es cierto. No te quito ni una coma. No me tengo que cambiar de coche porque mi coche contamina. Pero Amancio con toda su polla se va a la ría de Aldán con un megayate en mitad de la ría. Que ese megayate para que funcione. Tienen que estar los motores encendidos todo el puto día. Para tener electricidad y para tener neveras y para todo. Y ahí no pasa nada. Porque claro, los yates de lujo, no sé si lo sabéis, pero pagan un IVA de un 4%. Y la educación privada, la sanidad privada, pagan un 0% de IVA. Ahora mi mujer va a comprar, bueno ahora ya no, pero va a comprar tampones y le cobran un 17 o un 21. Cojonón. Cojonón. Has tocado una cosa muy interesante que es el tema de la transición ecológica. Aparte de que es bastante timo. No, porque desde luego la solución a esto no está en una transición tibia capitalista. Es que no la pueden estar pagando la clase obrera. Es decir... No, pues la transición ecológica es un timo desde el momento que hay una enmienda en la Unión Europea que se llama enmienda Ferrari. Que le permite a los señores millonarios seguir comprando supercoches que consumen y gastan a su puta madre. Pero aquí tú seas panda de 20 años que para 10 kilómetros que haces al día te vale perfectamente. Aquí te lo hacen cambiar. Sí, 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 sí. Ese es el tema. Que es que, o sea, decir, todos los cambios legislativos de la transición ecológica no pueden caer únicamente sobre la clase obrera. Mientras vemos a gente con pedazos de yates, a multimillonarios que cogen el avión para comprar el pan. Porque si las élites pueden hacer eso, dices, entonces, ¿por qué cojo que voy a tolerar yo que tenga que cambiar mi forma de vida? Cuando además sabemos que hay una correlación muy grande entre riqueza y contaminación. Es decir, que un multimillonario contamina como miles o decenas de miles de personas, ¿no? Tenemos el informe este que nos decía que el 10% más rico contaminaba más que la mitad más pobre del planeta. Entonces, esto es una realidad. Yo por eso soy muy crítico con estas medidas también de la Unión Europea. Porque es, o tú convences a la gente de que esto lo estamos pagando entre todos, por así decirlo, ¿no? De que todos lo estamos exportando para esto. O si las soluciones que los paguen los ricos, o sea, las soluciones que los paguen los trabajadores, pues que recicle tu madre. Bueno, es que a día de hoy la solución está siendo esa. A día de hoy la solución está siendo esa. Que paguen el pato los de siempre. La solución a día de hoy es esa. Es lo que están haciendo. Y por demás que de eso también se aprovechan los de siempre. Porque, claro, evidentemente, bueno, están con él, evidentemente, la extrema derecha lo exagera. O sea, se pone en plan de que si la izquierda quiere que comamos insectos, que si quieren que no tengamos coches y no hagamos nada... Sí, claro, pero es que la izquierda además tiene un problema. Y es que comunica de puta pena. Comunica de puta pena. Porque se piensa que todo el mundo tiene el mismo nivel cultural, el mismo nivel intelectual. Y comunican para una gente que está aquí, y lo que hay que darse cuenta es que la mitad del pueblo está aquí. Y les pasa con todo. Les pasa con el feminismo, les pasa con absolutamente todo. No saben comunicar. No saben explicarle las cosas a la gente. Y así les va. Yo la verdad es que sobre este tema, que también es muy interesante, en esta manera de abrir un tema tras otro que estamos haciendo hoy, yo creo que la izquierda, una, está muy poco preocupada en cómo comunicar, es cierto, no tiene medios, y como no tiene medios económicos, porque no los tiene, no tiene esa red de fundaciones, multimillonarios, periódicos, intelectuales, a sueldo todos, quiero decir que esto es muy importante porque voluntarios, claro que tiene, pero lo voluntario es construir lo que construye. No tiene esa estructura de sueldo, y sin esa estructura de sueldo se está demostrando que no ganan ni las canicas, que quitando que no hay dinero social, y lo aproveches, el resto empieza a ser un poco desastre. Esa es un poco mi conclusión sobre todo lo que está pasando. Y la dinámica de la izquierda pues no ayuda, las eternas peleas, los eternos conflictos... ¿Tú crees que es normal que el PSOE, el PSOE, intentara votar en Santiago en contra de que se declara la ciudad pensionada? A ver, tiene sentido si entiendes qué tipo de partido es el PSOE. Pues entonces después que no sé qué gente la gente vota al PP. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Porque si vas a hacer lo mismo que ellos, porque al final los concejales de Santiago mandaron a tomar por saco a la central de Galicia, y estuvieron a punto de expedientar. Sí. Por haber votado a favor. O sea, cuidado. Es que es muy fuerte. O sea, la actuación... Yo te he puesto un tío como García Page ahí dando por culo. ¡Échalo del partido! ¡Ya lo maté! Lo de Page lo diré. No, no, no. Por nombre. A doble lorza que no es santo de media locción. Por mucho menos se le ha abierto expedientes. Por mucho menos. Sí, sí, sí. Pero es que Page es una... Porque el PSOE sí que tiene una parte de partido de centro izquierda, pero es una parte. Porque el PSOE es un partido muy amplio. Es que es muy parecido al peronismo o al partido demócrata. O sea, es un partido que tiene gente muy de derecha, que es muy centrista dentro. Y juega eso, a ser interclasista. Y claro, es un problema. Es un problema para hacer los técnicos de izquierda. Porque el PP sabemos que a poco... Pero es que al otro lado... Al otro lado... ¿Quién es a su madre? Y su madre está como un boxeador sonado, paseando por el ring. Y si estoy aquí arriba... Si no es aquí arriba, estás aquí arriba, ¿cómo podrías estar en cualquier otro lado, amigo? Porque vamos... El ministro de consumo... Tiene tan mala pinta como desde el principio. La verdad, yo... No, mira, yo te lo digo sinceramente. A mí me la clavaron. Y no me cuesta nada reconocerlo. A mí me la clavaron. Yo siempre pensé que con Yolanda la cosa iba el para arriba. Y lo que veo es que no. Es que de mal en peor. Yo, sinceramente, tal y como empecé a verlo de sumar... Yo nunca confío en sumar. Nunca. Pero yo nunca confío en ningún partido político. En ninguno. Yo no confío en ninguno. No, yo sí. Pero yo en aquel momento veía que la opción más factible de sacar el máximo de diputados y de tener una forma de presionar al PSOE, pensé que en aquel momento que era sumar, que era la mejor opción. Y desde luego me estoy dando cuenta de que no. No. Yo te digo que yo acabé muy decepcionado con sumar, pero pese a eso, es una decepción de decir, da igual, sigue siendo la mejor herramienta que tenemos. Pero... Sí, sí. Sí, exactamente. Eso fue lo que me pasó. Adelantado. Porque se basaba en las tesis de la transversalidad de Rejón. Rejón es un intelectual muy bueno y un líder muy malo, en mi opinión. ¿Vale? Porque no acaba de cuajar con las tesis que tiene. Yo creo que sus tesis funcionan en Madrid. Fin. ¿Vale? Cuando lo sacas de ahí, falla. Y las tesis de la transversalidad pueden estar bien en otro momento. Pero teniendo al PSOE que ya hace eso, el PSOE juega a eso. Claro, pero es que después tienes cosas. Entonces, ¿qué haces tú jugando el mismo juego? Si es imposible que le ganes. O sea, no tienes herramientas. Claro, pero es que después tienes cosas, lo que hablábamos antes de saber comunicar. Mónica García no puede salir y decir, no, yo no tengo ningún problema con la sanidad. No puedes decir eso. Porque la gente le va a dar la vuelta y lo que va a decir es, la ministra de Sanidad apoya la sanidad privada. Hay que tener un poco de vista, joder. Sí, hombre. Hay que tener un poco de vista. Vas a pedir que tengamos vista a la izquierda. Es que se las ponen en la bandeja, joder. Aparte de eso, de que, yo ya te digo, yo esto ya lo he comentado, ¿no? Que sí que tengo compañeros conocidos dentro del Congreso y el ambiente dentro de su mar es de excepción. ¿Vale? O sea, no hablo de los militantes, sino también de los altos cargos, de los ministros mismos, que no tienen muy claro por dónde tirar ni qué hacer, la verdad. Y es normal, ¿eh? Yo, la verdad es que la mayoría de medidas es, ¿pero qué estás haciendo? O sea, es que yo tengo gente muy buena y yo con Orta Sun, con algunas cosas que estás haciendo, dices, pero la rebaja del arte, ¿a quién le impide? O sea, la rebaja del arte, ¿a quién va a beneficiar? ¿Va a beneficiar al pintor? No, va a beneficiar al de la galería. No somos tontos. Lo que yo no entiendo es, mira, si esto en verdad es muy sencillo, y me voy, no es broma, esto en verdad es, bueno, no es sencillo, pero los partidos que se encuentran a la derecha y a la izquierda de los respectivos partidos tradicionales, es decir, tanto Vox, como Sumar, como Podemos, y luego están los partidos regionalistas, no pueden disputar el poder hegemónico, pero sí que pueden tirar de la cuerda, que es lo que hace Vox todo el tiempo. Vox que dice, mira, voy a soltar esta pedazo de burrada, que seguramente no va a salir, pero voy a hacer que el PP se sienta un poquito incómodo con lo que digo. Entonces yo, si fuera Sumar o Podemos, digo, pues yo quiero prohibir los pisos turísticos. No, nada de regular ni de polla, yo los quiero prohibir todos. Es que vamos a ver, es que no hay razón de ser, no se lo diga, es que no hay razón de ser que existan los pisos turísticos. Señor, usted si quiere una habitación para un día, se va a un hotel. Exactamente. Ya está. Lo que no es, como la propia patronal hostelera, no monta un Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Porque tú un hotel, un hotel, mal o bien, da trabajo a la gente. Pero un piso turístico, ¿a quién da trabajo? A nadie. A trabajo a nadie. Y así, y yo estaría todos los meses lanzando una. Pues yo quiero nacionalizar las eléctricas. Y ir terminantemente, realquilar las viviendas, la vivienda hay que alquilarla entera. Punto. ¿Qué coño es eso de no? Una habitación 600 euros, ¿qué cojones es eso? Después lo de las cédulas de habitabilidad. O sea, no, vamos a quitar la ley de la cédula de habitabilidad, no, para coger cualquier, cualquier cuchitril de mierda, no, esto es una vivienda. Pero vamos a ver, una vivienda tiene que tener unas mínimas condiciones. Claro, sí, 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 sí. Lo del alquiler de las habitaciones es una trampa, porque eso tiene sentido si tú vives en la casa. Si tú vives en la casa, tiene sentido que tengas una habitación que no uses y la alquiles, o tiene sentido. A ver, yo entiendo a lo mejor, pues eso, pues como había, no sé si ahora lo seguirá viendo. Antes había unos programas para la gente mayor, pues a lo mejor alquilaban una habitación a un estudiante, y le hacía compañía a la señora, y el chaval pues pagaba menos de habitación y tal. Vale, yo eso lo veo normal. O para los estudiantes, porque tiene sentido alquilar habitaciones, porque quieren estar ocho meses en un sitio, pues no vas a alquilar el piso a un estudiante que no tiene dinero. Está claro. Pero te aprovechas. Lo que estamos pasando con la habitación es absurdo, ¿no? Habitaciones, como dices, de 600 euros. Es que son una exención. Eso no tiene sentido. Entonces, si todos los meses, aunque luego yo sé que no va a prosperar, pero yo voy lanzando hordagos, llegará un momento, de hecho, más Madrid, creo que sí que solo, y sumar, sí que hicieron una cosa bien, bueno, hicieron dos cosas bien a nivel comunicativo. Una es con el tema de la reducción de jornada, que es una cosa que se está haciendo mal, pero que sí que está calando un poco en el imaginario, que tenemos que trabajar menos, que eso no está mal. Y luego con el tema de la salud mental. Daban mucho la matraca con eso, y llega un momento que al final compra, la gente comienza a comprar el relato. Y si la gente comienza a comprar el relato, los partidos grandes comienzan a decir, uy, pero ¿qué pasa? Que los partidos grandes, lo que van a querer, es moderar el relato todo el tiempo, y convencerte a ti, de que si no moderas el relato, nadie te va a votar. Y entonces es cuando la palmas. Entonces es cuando palmas. Que ojo, que a Vox le ha pasado lo mismo. ¿Y quién le está comiendo la tostada? Al vice. Que sí que se atreve a decir, pues ahora te vas a cagar, porque toda la mierda que tú ahora ya no estás diciendo, la voy a decir yo. Y ahí lo tienes, con tres eurodiputados, que yo no sé qué pensarás tú, Basilio de Alvise, no sé cómo ves este fenómeno un poco, y el chat también cómo lo ves. A mí me hacía mucha gracia la gente que decía, no, es que a Alvise solo le votan los jóvenes. Eso nada. El mayor target de votos de Alvise es entre la gente de 35 y 45 años. Ahora echa cuenta, echa cuenta 10 años para atrás. Esa gente es la misma gente que se comió la crisis del 2010, y que ahora se está comiendo esta. Y es una gente preparada, con estudios y con todo, pero que no puede acceder a una vivienda, que no puede formar una familia, y que no puede hacer absolutamente nada. Y que están hasta los huevos. Y con toda la puta razón. Y con toda la puta razón. Y tiran por la calle el medio, y dicen, mira, pues si tiene que reventar, que reviente, voy a votar a esto, y ya está. Alvise yo creo que tiene tres tipos de perfil. No es una cosa que haya estudiado, es un poco opinión. Alvise, por un lado, tiene el voto protesta, el voto antipolítico, que Vox ya no tiene porque se ha institucionalizado, pues ahora lo tienen estos. Ese votante descontento que lo vota como protesta. Luego tiene un perfil que sí que es cierto, que es de gente joven, que lo percibe como un outsider, que lo percibe como, pues él va contra todos, pues él es rebelde, pues voy contra él. Y luego tiene ese perfil que tú dices, que se siente un poco, que vive la vida en lo real. Gente que se va a morir del sistema. Exactamente. Que se han quedado atrás. Exactamente. Bueno, y por supuesto, el votante conservador que tiene muy claro lo que está votando. Por su partísimo. Y luego te han dejado dos. El que está como una puta cabra, esa parte de la derecha, Werd, este votante de las conspiraciones, los chips de la sangre, los reptilianos, que son muy importantes. O sea, ese votante es un target muy grande al vice. Yo no creo que sea tan grande. Yo creo que son los que más escándalo hacen, los que más dan la nota, los que más tal, pero tampoco creo que sean tan grandes. O sea, tampoco creo que sean tan grandes. Yo lo que creo es que hay mucha gente que el sistema los ha dejado tirados, que se ven con 37, 38, 39 años, viviendo, compartiendo piso con colegas como si tuvieran 20, con unos sueldos que no les da prácticamente para nada, y que dicen, hostia, ¿qué cojones va a ser de mi vida? Eso es verdad. Pero hay... No, es que los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Qué coño va a traer un hijo al mundo ahora? Claro, no tienes conciliación familiar. Porque no tienes conciliación familiar con el trabajo. ¿Qué lo metes en una habitación? ¿Qué lo metes en el cajón de la mesilla? Si no tienes casa. Eso es verdad. Hay una cosa que has dicho, Juanfran, que yo creo que es cierta, que hay una muy buena parte dentro de la extrema derecha que sí que es verdad que sobrevive gracias al pensamiento conspiranoico. Y Vox se ha alejado bastante, los ha dejado un poco huérfanos. Ahí vamos. El tema antivacunas, el tema pandemia, el tema el gran reemplazo, estas teorías, ¿no? De que hay un gobierno mundial en las sombras, todo este rollo que es trampista que te cagas, que a su vez es heredero del nazismo y de otras conspiranoias que han ido de generación en generación. Vox se las ha abandonado un poco, no sé muy bien por qué. Yo creo que porque entiende que es un nicho de votante y ya no está ahí. Pero Alvise sí que las ha recogido muy bien. O sea, Alvise intenta emular a Trump en cuanto a sentirse dentro del sistema e intentar revertir el sistema desde dentro. Juanfran, no se te oye, deja de mover los labios. Y es culpa tuya. Entonces, yo creo que sí que tiene un poco de perfil ese. El porcentaje no lo sé. Ahí ya no lo sé, Basilio, porque no lo tengo muy claro. Yo había visto los porcentajes y me llamó la atención eso. Claro, después me puse a pensar y dije, joder, es que esta gente fue la que tenía 20 años en la crisis del 2010, que empezó con... O sea, que estaba empezando a hacer su vida y que se vio que no iba y ahora cuando empezaban a respirar un poco vuelven otra vez con lo mismo. Normal. Normal, joder. Sí, sí, sí. Y además, la percepción de que... O sea, yo he encontrado gente que percibe claramente a Vox como un partido de extrema derecha, un partido ultraconservador o como mínimo escorador a la derecha, pero que percibe al vice como que ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Como que tal, dice su nombre. Un libertario. Sí, un libertario, exacto. Está intentando eso de copiar un poquito a Milley, copiar un poquito a Trump con esa dosis de cospianoya brutal y de victimismo. O sea, porque, por supuesto, Alvis es la víctima number one de todo, ¿eh? Sí, claro, pero... Es como todo. Es como el discurso este de no. Es que los políticos no tienen que cobrar. Pero vamos a ver. ¿Qué es una normalidad que estás diciendo, campeón? ¿Qué tontería estás diciendo? Que los políticos no tienen que cobrar. Los políticos tienen que cobrar y tienen que cobrar bien. Bien. Porque un CEO de una empresa cobra un pastón. Y un político no es más que un CEO de un país de 47 millones de personas. Y un político tiene que cobrar bien si queremos tener a los mejores en política. Porque si lo que queremos es que solo los ricos se puedan meter en política, eso ya se probó, ¿eh? Y no funcionó. Lo de que solo los condes, los marqueses y los grandes empresarios pudieran hacer política, eso ya lo tuvimos. Y no funciona. Es que hay un discurso que, de hecho, en el 15M ya lo vimos, aunque es verdad que el 15M fue más amplio, de señalar constantemente, o sea, ponerle foco constantemente en que el problema de todo lo que nos pasa son los políticos. como si fuera el centro de todo y no una consecuencia directa del sistema en el que vivimos. Y yo creo que eso es un error. Diciendo, bueno, Rosa Diez también iba muy por ahí en su momento con un PID, de, es que si los coches oficiales, que si los privilegios de los políticos, que es verdad y... Sí, sí, no, si los coches oficiales ya lo vistes en otro día, que lo intentó el PP con lo del Audi de Sánchez. Pero es que eso ya le funcionó aquí en Galicia, ¿eh? Eso ya les funcionó aquí en Galicia. Aquí tiraron un gobierno abajo por unos Audis que había comprado Fraga y que después se murieron de asco en un garaje mientras Fijó compraba más coches todavía. Claro. ¿Entiendes? O sea, la milonga... No, no, pues que vaya en transporte público. Vamos a ver. Yo lo digo sinceramente. Yo voy a un aeropuerto a coger un avión y veo que se sube Pedro Sánchez al avión y yo me bajo del avión. ¿Vale? Porque ese señor es presidente de un país y es un objetivo terrorista. Es más, si yo tengo una línea aérea, no lo dejo subirse en mis aviones. Así de claro. Sí. Así de claro. Sí, está claro que el problema es que en este país ha habido una corrupción y un abuso de los privilegios brutal y que ha habido una clase política y que la hay. Eso es cierto. Pero claro, eso es consecuencia del sistema en el que vivimos. O sea, el que diga que va a arreglar el país diciendo que va a reducir el salario de los políticos y que se les va a acabar la fiesta, ¿no? Porque va un poquito con ese rollo de poner el foco todo el tiempo en los políticos. O sea, a mí me llama la atención y esto ya lo decía Julio Anguita, ¿y él de qué vive? Claro, claro. Yo lo que me... Ah, bueno, sí. ¿Y él de qué vive? Porque de momento él le pide transparencia a todo el mundo, él le pide transparencia a todo el mundo, pero él de momento no ha presentado sus papeles en el Parlamento Europeo. Lo que no puede, lo que ya no se debería de permitir es, usted no presenta los papeles, usted pierde el acta de diputado. Punto. Así de simple. Porque los de vos también han hecho lo mismo en el Parlamento Español, ¿eh? Usted no... No, no, aquí la condición para ser diputado es tener los votos y que usted presente sus bienes y de dónde vienen sus ingresos. Y si no los presenta, usted pierde el acta de diputado instantáneamente. Pero aquí no, no pasa nada. El señor sigue ahí sin presentar sus... sin presentar de dónde saca sus ingresos y aquí no pasa nada. Claro. Y lo peor es eso, lo peor es que sus votantes no se preguntan de qué coño vive ese señor. A ver, lo que pasa que él... A mí me preguntan todos los días que si yo trabajo. A mí sí. A mí sí. Que soy un puto privado. Ah, claro, él... Que soy un puto privado. Que no tengo una puta red monetizada. A mí sí me preguntan de qué trabajo. Claro. Cuando están hasta la p... De armar volante. Pero bueno. Claro, él a lo que juega es a decir que no declara nada porque como vive solamente de las donaciones por lo tanto no tiene nada no tiene nada que declarar. Y dices joder, si eso fuera así lo que pasaría o sea, eso significaría que estás cobrando no sé, menos de 12 mil euros al año. No recuerdo esa tarea de las donaciones que no sepa. Claro. Y en realidad eso no es creíble. O sea, esa declaración de ingresos y de bienes no es creíble. Pero también con el tema de las declaraciones de bienes porque esto también le pasó a Vox y a varios diputados de Vox que no declaraban sus bienes o no los declaraban bien es que el reglamento aunque exige que tú lo hagas por una cuestión de transparencia no está muy claro cuál es la sanción que tú puedes recibir por ello. No, pero no tiene que haber una sanción tiene que haber directamente usted no lo presenta usted no puede ser diputado a la puta calle que pasa el siguiente en la lista así de fácil así de sencillo lo que no nos podemos fiar es de la buena voluntad de la gente no a ver si se enrolla y la presenta claro por eso por eso se ha hablado mucho por eso se ha hablado mucho de cambiar los reglamentos del congreso para que eso tenga algún tipo de validez perfecto perdón que he estado que no me oía no sé qué ha pasado pero ha explotado todo tranquilo Juanfran estamos poniendo a parir al vice no no al vice y a cualquiera que haga lo mismo que él porque no es al vice solo hay dos más hay dos más que se presentan así bueno de eso también habría mucho que decir qué pasa con con la gente que se ha presentado o sea que qué narices es se acabó la fiesta porque parece que hay que hay mucha fiesta dentro de se acabó la fiesta no no claro de hecho es lo primero que hizo nada más el libro diputado tienes un partido que se acabó la fiesta y te vas a hacer fiesta con el pequeño Nicolás el tema de la justicia es que esto es una puta risa o sea habéis leído lo de los empresarios de Morcia que se han librado que se han librado de las penas de cárcel por violación de violación de menores es que como se retrasó tanto el juicio pero vamos a ver qué broma es esta es increíble es que está componente y después meten a un clitero en la cárcel por hacer un chiste de Carrero Blanco porque estamos de coña sí vamos a reconocer al estado de Palestina señores policías saquen las banderas de estos señores de Palestina que creen una vuelta ciclista creo que la broma es esa muy fuerte también y de hecho lo increíble lo increíble es que Albice es el perfecto ejemplo de cómo sobrevivir en política a base de mentir porque está muy claro que la extrema derecha vive del bulo y de la mentira y esto no esto que estoy diciendo no es un discurso populista sino que está estudiadísimo que la extrema derecha se apoya sobre conspiraciones sobre tergiversaciones sobre mentiras y sobre noticias falsas y mecanismos a través de redes sociales y de comunicación que le favorecen para distribuirlas masivamente hay que legislar en contra esa es la historia esa es la historia claro tú crees que es normal tú crees que es normal que un tío como el orangután ese de Desocupa hoy amenazando a periodistas diciendo que sabe dónde van sus hijos al colegio ese tío tenía que dormir en comisaría hoy joder ese tío tenía que estar durmiendo en comisaría hoy y mañana juicio rápido y para caravanchero bueno caravanchero que ya no existe más otro el real vamos a ver tú como te permites amenazar a unos niños sí, sí, sí ¿cómo se puede unidad? es decir lo que tú has dicho de con Daniel de Desocupa al vice amenazando a todo el mundo en su telegram ¿no? pero es que llegando a amenazar a una jueza que creo que hay porque amenazar a una jueza son palabras mayores y dos la extrema derecha no son palabras mayores si eres de izquierdas si eres de izquierdas son palabras mayores siendo al vice no le pasa nada no pasa nada y mañana volver a hacer lo mismo tienes razón pero como al vice está ahora mismo no está a favor ni está cual ligado con el pay con box por ahora sino que ahora mismo es un rival a batir meterle presión judicial les viene muy bien en estos momentos entonces yo creo que por ahí la puede sacar porque además esto es muy importante y ya viene a razón con lo que has dicho tú que es la importancia de legislar porque la extrema derecha cuando se choca con la realidad pierde es decir tú a la extrema derecha le pones un clock real es decir juicios verificación de hechos instancias que no es simplemente convencer a tu público de que tú tienes razón y de que otro se equivoca y ahí se pega la hostia siempre exactamente igual con las conspiraciones todos recordamos aquellos cinco famosos días todos recordamos aquellos cinco famosos días de reflexión en el pedrito ¿qué ha hecho desde aquella? ¿qué ha hecho desde aquella? sí, pero que se ha quedado se ha quedado en nada se ha quedado en nada y en España tenemos suerte porque mirad lo que ha pasado que bueno que es algo que también ha pasado además hace un mes en Reino Unido ¿qué pasó en Reino Unido? en Reino Unido salieron a la calle los fachas y los nazis a pegar palizas a migrantes a destrozar sus comercios a quemar sus lugares de culto y aquí no pasó nada porque se supo a tiempo que el chaval era de aquí efectivamente lo vemos cejón pero si no llegaba a cazar al chaval y si no se llega a saber que es de aquí ¿qué pasa? porque porque la asquerosa de las uñas negras estaba estaba dando la dirección del hotel donde estaban los chavales los chavales los menores no acompañados en el pueblo que decía que habían llegado 50 chavales sí, sí, sí tal cual tal cual o sea al final si esto sigue así es cuestión de tiempo de que eso pase claro es que por estadística en Reino Unido se comieron una mierda se comieron una mierda y además han acabado muchos de ellos en la cárcel por dos cosas la presión ciudadana por un lado y la presión legislativa si no, no en Reino Unido cuidado porque a alguno le ha caído una pena bastante buena sí, sí se han puesto hombre es que a ver aquí lo de poner penas de menos de dos años para que la gente no entre a la cárcel ya aburre ya el tema es un poco cansino es que es increíble es que es increíble y lo de Reino Unido fue un bulo de una cuenta de Twitter que por cierto mira todas las cuentas de Twitter que esta es otra todas las cuentas de Twitter que se están dedicando a esparcir esos bulos a nivel mundial que son cuentas anglosajonas de Estados Unidos de Reino Unido son cuentas que estaban suspendidas que Elon Musk cuando compró Twitter las reactivó y ahora las está potenciando las retuitea Elon Musk no compró una red social Elon Musk lo que compró fue un medio de difusión de bulos y él sabe perfectamente lo que compró sí, sí totalmente totalmente de hecho a nivel económico y financiero la compra de Twitter o sea como negocio mira como todos los negocios de Elon Musk porque a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice no, este tío es la hostia este tío es la hostia de que este tío lo que tenía era un padre con un montón de negros esclavizados trabajando sacando diamantes en Sudáfrica pero el resto de negocios que tiene es un puto desastre porque los Teslas Tesla de lo que vive es de vender sus emisiones de CO2 a otras empresas no de vender coches porque los coches son una puta basura totalmente y Twitter ya vemos como va que ha perdido un montón de anunciantes etcétera etcétera sí, pero Twitter está para para lo que está Elon Musk Elon Musk tuviera que empezar de sebo ahora vamos acaban la ruina debajo de un puente porque es un inútil es un inútil lo que pasa es que es un inútil que sus papás tenían mucho dinero mucho dinero tenía mucho dinero supo juntarse con la gente apropiada supo, bueno a todo aquello de la Paypal mafia que hará toda la gente con la que de Paypal lo echaron también por inútil ah sí sí, sí, sí sí, sí de Paypal lo echaron también o sea, a nivel negocios como empresario es un fracaso pero fracasó fracasó con mayúsculas pero es eso o sea ha convertido Twitter o está en ello en un estercolero con un montón de cuentas que además lo único que hacen es bulos y bulos y bulos y más bulos o sea, que si estuviéramos si nos dedicamos bueno, nos dedicamos a ello cojamos los más importantes pero si solamente nos dedicáramos a contrarrestar bulos vamos no acabaríamos nunca eso tú lees las cuentas ahora en España ahora en España bueno, el punto al 24 horas Vitoquiles Albice Pérez está también el tal señor liberal que en fin que es una detrás de otra y si tú lees ¿tú qué haces lo mal? por ejemplo la cuenta de Mediterráneo Digital hostias es un puto escala ese tío tenía que estar en la cárcel ese tío tenía que estar en la puta cárcel no es coger y te quito las redes no, no ¿quién? vas a la puta cárcel tío es que es increíble además tiene una una estrategia porque yo por ejemplo si vamos a ver la constitución la constitución dice muy claramente que no se puede discriminar a nadie ni por origen ni por color de piel ni por religión usted se está discriminando a la gente por color de piel usted a la puta cárcel usted se está incumpliendo la constitución punto así de fácil si yo mira yo ya me conformo me conformo solo con que se cumpla la puta constitución ya solo con eso ya me conformo no le pido más a la puta vida y no se está cumpliendo y no se cumple y no se cumple pero es que además la estrategia es que tú lees cualquier cuenta de twitter de esta gente por ejemplo la del señor liberal que es un tío que estará bastante bueno que por supuesto señor fascista y a lo mejor son varios porque sí, sí, sí fascista que te cagas que además son súper se escudan todos en el anonimato tú los lees claro su es que me encantaría hacer un día una cuenta de izquierdas y ponerme a hacer lo que hacen ellos pues es que es increíble pero con cosas de izquierdas evidentemente ellos cogen una foto o un vídeo donde un extranjero o varios están haciendo algo malo y lo ponen como si estuviesen invadiendo un país de esto es lo que pasa en el barrio de tal Francia ha caído y tú pero ¿qué dices? es que es increíble lo lees y dices el que se informe solamente con los tuistes de subnormal es que se piensa que vamos a morir mañana todos invadidos por África y dentro de 15 años en España ya no va a haber blancos ni católicos vamos a ser todos negros y musulmanes si los escuchas son así es que es increíble todos todos los negros que vienen de África son todos musulmanos yo le recomendaría a la gente que se diera un rollo una vueltecita por Burela por Burela para aprender lo que es la integración de la gente sí tal cual tal cual iban a llevar una sorpresa muy grande pero muy grande tal cual pero bueno tal cual pero están vamos bueno hemos hecho un buen repasito la verdad de lo que ha ido haciendo de lo que ha ido haciendo la que ya me tocó la puerta que quieres cenar hombre es que nos has dicho que no puedes estar mucho rato pero te has te has venido arriba te has tenido mucho gusto yo te os digo que estoy muy muy quemado es normal muy quemado porque yo os voy a ser sincero yo en el mes de nero cuando me vi con el marrón de tener que alquilar una casa y ver que con los dos sueldos el mío y el de la mujer sí íbamos a poder pagar pero se acabaron conciertos se acabó salir a cenar se acabó todo y dices hostia pero mi puta vida que va a ser trabajar y dormir en casa esa va a ser mi puta vida al final porque bueno conseguimos la hipoteca conseguimos quedarnos el piso y y contentísimos y aparte bueno mi casero eso no tiene precio el casero que teníamos nosotros no tiene precio lo que hizo con nosotros vamos yo le estaré agradecido toda la puta vida ojalá todo el mundo se encontrara un casero como el que tuve yo pero es que claro dices tú vamos a ver o sea yo me estoy jugando la vida en la carretera todo un día mi mujer currando la Citroën con un carretillo cargando descargando ¿para qué? para pagar un techo y la comida nada más no puede ser lo triste es vendernos la idea a la gente que estamos concienciados con esto evidentemente de que esto es lo mejor a lo que podemos aspirar que ahora tenemos lo triste es eso lo triste es eso que te venden o esto o lo fachas tú decides claro tú decides y al final los de siempre son los que se lo llevan calentito como yo siempre digo España es de cuatro hijos de puta y no la van a soltar no no y cada vez lo tengo más claro que esto es su cortijo y estos tienen asumido que esto es su cortijo y no lo van a soltar pero bueno es así tranquilamente yo te digo que yo lo he pensado de decir para que este gobierno siga así sin poder aprobar nada no sé si vale la pena mantener el gobierno el otro día Pedro Sánchez dijo algo que era cierto de podemos gobernar sin legislativo y toda la derecha que ha dicho dictadura y dices no es verdad un gobierno puede gobernar sin legislativo no apruebas nada apruebas reales decretos como mucho y el día a día lo va gestionando y ya está hombre el congreso el congreso acaba de aprobar no reconocer el gobierno de Venezuela ¿por qué? porque partidos que apoyan a Pedro Sánchez han apoyado la propuesta de no reconocer al gobierno de Venezuela como es coalición canaria o el PNV se han sumado a la petición creo que del PP para no reconocer a este señor que bueno luego Pedro Sánchez el gobierno lo atrae para reconocer a este señor es que vamos a ver de verdad de verdad con la que nos está cayendo en este país los subnormales que tenemos por políticos no tienen otra cosa que hacer que preocuparse de lo que pasa a 5.000 kilómetros en la otra punta del Atlántico cuando la gente no tiene para comer cuando la gente se cargan todo para llegar a final de mes es sincero ¿tú te crees que un tío que un tío que hoy ha ido a la compra y le han devuelto la tarjeta porque resulta que no tiene fondos ¿tú crees que le importa a tres cojones que en Venezuela gobierne Maduro y que gobierne Juan Ana la Loca? vamos a arreglarlo de casa y después ya miraremos y arreglamos lo de fuera sí para eso eso lo hacen evidentemente eso lo hacen como una estrategia a final comunicativa lo que buscan es el punto débil dentro del propio gobierno ¿qué es lo que han conseguido con esa propuesta? ¿qué partidos políticos que apoyan al gobierno apoyan a la derecha? tú a la gente tú a la gente a la gente le garantizas que va a llegar a final de mes y que le va a sobrar dinero para poder salir un día a cenar o para poder salir un día de fiesta y lo que diga el PP sobre Venezuela a la gente le va a hacer así claro pero mete miedo con ello y además ojo toda la extrema derecha y toda la derecha global mete miedo con Venezuela si es que Donald Trump Donald Trump lo ha hecho bueno lo está haciendo con Kamala Harris diciendo que cuando de hecho en el último debate fue gracioso luego lo pondremos en otra sección ha dicho que si Kamala Harris llega al poder Estados Unidos se va a convertir en una especie de Venezuela pero con esteroides eso es lo que ha dicho y que es Kamala Harris que que es como page es como page en sus mejores días y con Elon Musk diciendo que es comunista el tema de Venezuela es un tema global y no solamente para usarlo de ariente contra el video también sino que son para hacer más de petróleo de Venezuela que son las más grandes del mundo y a esta gente le jode no gestionarla a ellos y no ganar dinero con esto pero vamos a ver pero es que vuelvo a repetir a la persona de a pie a la persona de a pie que no llega al final de mes le importa un huevo si en Venezuela gobierna Maduro o gobierna Juana Raroca vale a la persona de a pie lo que le importa es tener trabajo tener un techo y poder llenar la nevera si vale y a día de hoy ni tiene techo ni tiene un trabajo seguro ni puede llenar la nevera entonces que digan no es que reconocemos vale vale y y y hasta ahí se queda para la siguiente pues es eso bueno los tengo que dejar chicos si muchas gracias por haber estado un día más con nosotros por habernos acompañado en este en este inicio del programa bueno siempre doy un par de minutos para que la gente hable pero yo creo que has hablado hoy bastante no sé si te has dejado algo en el tintero que nos queda un placer haberte tenido por aquí te dejo que tienes cosas que hacer y nos veremos en otro momento vale venga nos vemos en otra hasta luego nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima